Vale, pues lo dicho, continuamos aquí mismo, le puedes matar al bicho este Al rey demonio que tiene aquí como unos rollos, unos calabres Es que voy a despertar algún rollo de esto, tío Un muñeco más feo, ¿no? Mirad Podría ser un demonio Son como otros reis demonios esos, pero más pequeños Más rollos, tío Imagínate que tus bichos se levanten ahora ¿Qué hora me mataron? Oye, pues este espada me va bien, pero yo creo que la otra, la katana Tiene muchísimo más alcance No es mejor, aunque sí Que es verdad que el escudo, tío No es que me ayude mucho Mantén la calma adelante, vale, ahora Vale, voy a meterme por aquí A derecha, que vi unos sujetos por aquí Creo que aquí de momento no puede darme las flechas, eso Están cargadas ahí como intentando apuntarme, a ver Framentos grandes de titanita Encima estoy consiguiendo un montón de fragmentos grandes de titanita Lo cual me viene bien Para mejorar mis almas ¿Esto qué es? ¿Otro que era? Hostia, sí Yo ni siquiera he explorado el gran pantano ese aún, eh Yo ni siquiera he explorado el gran pantano ese raro aún Así que dejarme salir fuera Vamos a explorar el pantano Porque vi unos cangrejos y unas cosas de estas también Y creo que hay más secretos por aquí Porque este juego está lleno de secretos Y es que me encanta Aunque esa mierda Hostia La verdad es que se fue que yo vi los hackers Uno Dos Ya estoy arriba, la fucking mierda es Oye, ¿esto que está aquí? Hostia Hostia Coño, que me he caído What the fuck Nadie se mueva ¿Qué coño es esto, tío? Me he caído aquí dentro Maldita sea ¿Y ahora dónde, tío, lo estoy? Hostia Ya empezamos Muere, cabrón ¿Qué coño era eso, tío? Ferramentos grandes de titanitas ¿Pero qué diablo era eso? No sé dónde lo he metido ahora ¿Y cómo coño se ha cogido de aquí? Oh, oh, viejo amigo Ahí tiene pinta de ver a alguien muy chungo Vamos a ver a agarrar la espada Y debería buscar algo No, son de los fáciles, tío Bueno, fácil, ya me entendéis Hostia Vale, vale Estoy line de otro mundo Vigo fáciles porque ya los he visto antes Joder, tío Y ahí empezamos ¡Y he muerto! ¡Me cago en la...! Bien, bien Hostia Coño, tío No veo No veo Coño Puto bombo ese Este cabrón es el que lanza esa puta mierda Bien Vamos ahí Realmente titanita grande ¿Esta qué es? Tomo de piromancia Hostia Tenía pinta de que me iba a atacar Jejeje Vale, ahora hay que seguir recto al parecer, ¿verdad? Tengo que tener un cuidado, tío Con mis almas De no perderla Porque me meto en los sitios Y ni siquiera sé cómo coño Llego a los sitios Toma, uno que era Otra Al parecer esto es otra zona, tío Vale, vamos entonces a volver por donde vine Vale, vale, vale Esto está lleno de hogueras, ¿eh? Este sitio parecía solo un gran lago Pero aquí hay un montón de mierda Uy, arriba de mí hay algo Son los cangrejos esos, creo Gemma del caos Y ya está No hay nada más Vale, arriba solo están los cangrejos Debería Volver arriba Y después seguir esflorando por aquí, ¿vale? Así que vamos a volver a donde están los cangrejos Mirar, tíos Aquí tengo armas y rollos de esto Que con las almas del pontífice Más Más ¿Cómo se llama esto? Más 3.000 armas Podría conseguir su arma Y esto como me la he comido Las almas que tenía Pues la he cagado De los tipos que conseguí mirar Incluso el martillo del gran viejo Rippo Comprar las almas de los bosses aquí Alma de demonios salvajes Mirar, y todo este tema, tío, aquí Alma de... ¿Qué es esto? Alma de demonios Objetos requeridos Tran Vale, cogí esto Alma sangre del lobo Alma de no sé qué corrompido Tócate los... Las narices, tío Mirar, incluso tengo esta niña aquí Alma de... Aumenta la carga máxima Alma de demonios salvajes Joder, puñeta Bueno, nada Cuando termines Espero que como el brumbol Puedas continuar Y así repito algunas cosas Y las hago bien Intentaré hacerlo así Vale, de momento Nada, vamos a continuar Os lo he dicho Vamos a explorar Los de los cangrejos Eso que os dije al principio Era lo de... ¡WAPA! Era más que todo Por explorar este cancho Pero cuando quizás Utilice las flechas Para matar a los cangrejos Aunque hay un ataque Que no sé este No sé exactamente De qué va Ahora vamos a meternos por aquí A ver si las flechas Atacan a la mierda esta De los cangrejos ¡WAPA! O sea, creo que se cargaron a eso O sea, hay tres cangrejos, tío Vale, parece que aquí no puedo atacarme ¡No se Son duros Ahora parece ser que hay muchos hombros por aquí A ver si hay algo más por ahí ¡Oh! 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 ¡Hostia! ¡Voy a morir! ¡Es muerto tío! ¡Venga ya! Mirad Ahí atrás donde está esa pared Donde estoy mirando ahora Mi casco justo Había una pared tío Y me lanzaron unas flechas de esas Y tumbó la pared Y cogí unas cosas de ahí ¡Este anillo! ¡Mirad! Yo sé yo que hay un montón de cosas raras ¿Sabes? Aumenta ligeramente la defensa mágica Electricidad y todo ese rollo Pero ligeramente ¡Pah! Es que ligeramente en este juego Joder Putas flechas tío Eso tengo que desactivarlo de alguna forma Estos cangrejos tío son duros Joder Hay pila de ellos tío aquí Yo creo que por aquí ya no hay nada Así que mejor voy a ir a donde estaba la primera guerra a la que fui ¡Hijo! ¿Esto que es? ¡Ey! ¡No! ¡Mirad! ¡Encontra algo! ¡Lagarto! ¡Delante! ¿Esto que es tío? Mira que voy a encontrar un túnel ¡O sea! ¡Otro lagarto! ¡Detente cabrón! Un trozo de titanita Vale ¿Y esto que está aquí? ¡Hostia! ¡Un guerrero! ¡Un guerrero! ¡Un guerrero! ¡Un guerrero! ¡Este es que manco tío! ¡What the fuck! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, cabrón! ¡Vale! ¡Eso es! Ese ataque me gusta, este ataque de alcance, eh ¡Hostia! ¿Quién coño es este, tío? ¡Pero cuando me clava eso, tío! ¡Me intento golpearle por encima de ese golpe! ¡Yo no puedo! ¡Uf! ¡Ya está! ¡Toma, boli! ¡Toma, boli! ¡Soy muy lento, tío! ¡Soy muy manco! Como que pienso mucho, escudo de... No sé qué Pienso mucho, tío, antes de hacer las cosas Estoy peleando como si fuera un combate de tal Por aquí cuanto más agresivo es, mejor Tristeza, orge... Adelante ¿Por qué? ¡Ya sé! ¡Estoy donde el puente! ¡Estoy donde el puñetero puente, tío! ¡Imposible! ¡Estoy donde el puente! Curioso ¿Dónde caen los esqueletos? Es aquí Cuando rompes el puente Vamos a agarrar todo delante Vale, eso nada, eso ya lo hemos visto Ostia, es verdad, mis almas, tío, que no las recuperé Estoy apoyardado Vale, me tiré por el hueco Ostia Vale, me tiré por el hueco Ahora tenemos que ir a donde está la primera viera Y luchar allí Vámonos por el otro lado Vale, vamos a llegar a la viera esta Y después ya tiramos para la otra Y de la otra ya empezamos a explorar la otra ¿Dónde está el bicho ese? Aquí estás Vamos ¡Uff! ¡Toma, boludo! ¡Toma! ¡Se acabó de esquemato a su bicho y me da un fragmento de titanita! Vale, vamos a viajar ahora a la otra Hoguera y listo Bueno, vale, he vuelto para aquí He intentado matar a los cancrejos Y he explorado un poco más aquello Porque no encontré nada Así que no... No os enseñaré nada Ahora, vale, esto me dice que ir a bajar ¿Dónde es cuando estoy aquí? Vale ¿Dónde usted estoy? Hostia, que muerto, tío Mira Vale, vamos a recuperar mi arma y a ver si nos muero, tío No sé dónde coño venían los puñeteros ataques Me tocará pelear con este bicho aquí ¡Hostia! No sé qué coño me está atacando, tío Eso, venga por mí, ven, cabrón Te voy a machacar aquí dentro Venga Eso, ven, entra aquí Hostia Hostia Vuestra armadura que vaya más con fuego Uff Uff Vale Ascuas Vamos a embudirme en ascuas, tío A ver si no muero Voy a aumentar más la... La vitalidad también, eh Voy a aumentarla un poquito más Creo que hay unas escaleras Están como esos demonios raros Yo creo que aquí yo ya he estado Es el mismo mundo que antes, pero diferente Donde estaba un guerrero grande con escudos Si no recuerdo mal, me acuerdo, tío Si no recuerdo mal, sí, es ese sitio Es el mismo sitio, tío Tiene una misma forma, si os dais cuenta, ¿veis? Lo único que... con un aspecto diferente Me acuerdo que para acceder a una escalera aquí había un arroyo ilusorio Ah, entonces es el mismo sitio, quizás podemos tapar con los mismos problemas O sea, esa puta bola me lanza a fuego O sea, esa puta bola me lanza a fuego ¿Qué es eso de cómo me están lanzando tanto fuego, tío? Ven aquí, cabrón, eso Métete aquí dentro Joder, tío, no veo Putas cámaras, tío, no me ayudan nada cuando se ponen así, ¿eh? Cuando se ponen así toda loca, tío, que no controla la situación Voy a tener que dejar de centrar a algunos enemigos Hostia, coño Fragmento de huesos de ceniza No veo que estos muñecos adoraban a unos bichos muy raros, tío Porque este está súper muerto, mirad Aquí hubo una masacre, tío, entre ellos, mirad Porque parece que estos bichos están adorando estas cosas Parece que no me queda otra que meterme por aquí, ¿eh? Aquí lo que hay a ratas Y por allí tiene pinta de haber un túnel Vale, así que creo que si sigo más adelante ¿Veis? Aquí está Es que la zona se parece un montón y... Pero no es igual Muro ilusorio delante Tenía toda la pinta de que era ilusorio esto, ¿eh? Hostia Hostia, es un guerrero negro Es un fucking guerrero negro Esos son unos cabrones Tienes una chancel Uff Tiene pinta de que si no tengo nada ya no lo cuento ¡Uf! 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 Que quería curarme, tío. No, que quería curarme. ¡Uf! 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 ¡Joder! Todo el sitio estrecho. ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma, ol! Espada de caballero negro ¿Y esto qué es? Espada de caballero negro Espada de caballero negro ¿Dónde está? Espada de caballero negro Tengo un montón de armas, ¿eh? No puedo usarlas todas Por el tema este de... ¿Dónde está la espada? Espada de caballero negro Ah, te necesito fuerza Para manejar este cacharro Vamos a llevarla por un momento Tiene pinta de ser buena Vale, vamos a continuar Uh, vale, no Mejor ninguna la que tenía No voy a hacer Después la probaré ¿Qué cojones era eso, tío? ¿Qué cojones era esa piedra, tío? ¿Y este? ¡Hostia! Pensé que hablaba ¡Coño! Pensé que hablaba, tío Una troleada ¿Has visto esos cadáveres, tío? Aquí hubo una guerra grandísima Coño Mejor de hallar con el veneno ese, cabrón Creo que hay muchos fragmentos De la titanita esta Lo cual viene perfecto Daño crítico, chaval Vale, ahora por aquí Eh, ¿y esto? Ascuas Yo ascuas las tengo activadas, ¿no? Sí Vale Es que casi no tengo, tío Se me están acabando Que yo sepa Para invadir algunos mundos Para que timaran algunos espíritus Tienes que estar ahí En modo ascuas Vale, esta es la escalera que había antes Vamos a ver ¿Dónde salgo aquí? Salía lo que era esta Mirad ¡Qué guay! ¡Capa, cabrón! ¡Muere! Gema del caos Vale, aquí nada Aquí estarán los mismos bichos estos De siempre Vale, pues ahora creo que tenemos que ir Creo que esta zona ya está No sé por qué Tengo esa sensación Porque acabo de llegar a esta hoguera Cuando ya había estado ahí Pero bueno Ya que estamos Pues nada Vamos a seguir avanzando Recordáis que aquí Hay un boss, ¿no? La bailarina Vamos a intentar cerrar este capítulo Acabando con esa cabrona Ojalá Parece que está bajo el agua, tío El bicho este Parece que está bajo el agua, tío, el bicho este What the fuck Vamos a intentar pelear con ella en un sitio como este Así Ya que es lenta Uf, así utilizo esto como cobertura Para curarme Para enfrentamiento Mira, intento agarrarme otra vez Ojo, eh Ojo, eh Ojo, eh Hostia Hay que meterle rápido Pero, Dios Coño, ahora entiendo por qué dicen bailarina Joder, tío Me quedé bugeado con la fucking cámara Ahora ya estoy chetado, eh Ahora te cuesta más, eh Fucking bailarina Estoy usando el terreno a mi favor Uff Solo porque de un asco Una mierda está para recuperarme, tío Uff Solo porque de un asco Solo porque de un asco No No, no Estamos a un golpe Tanto ella como yo Hay que dejarla que camine, tío Y pegarle Hay que darle Un cojo que llama Un combo de estos largo, tío No Joder Uff Chavale Tu tenemos una suerte Muérete Muérete Alma de bailarina Buah Buah, tío Acabo de ganarle al bicho ese Y asco ha restablecido A topa Y eso que ni siquiera tenía asco, tío Porque solo me quedaba uno Ay, Dios Vale, ahora vamos a A ver cómo podemos aumentar Salud Vamos a aumentar la vitalidad Venga Aquí cerramos este capítulo ¡Gracias, tío! ¡Gracias!